Información de última hora en el Palacio de Miraflores. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Vins do Lago, embajador designado extraordinario y plenipotenciario de la República Portuguesa ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores con la llegada del excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Vins do Lago, designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Portuguesa ante la República Bolivariana de Venezuela, quien realizará la entrega de sus cartas credenciales al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para iniciar sus labores diplomáticas en el país. Le da el recibimiento en el Palacio Presidencial, el ministro del Popular para Relaciones Exteriores de nuestro país, Carlos Farías, en el Palacio Presidencial presente, el excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Vins do Lago, quien a partir de este momento, una vez sean entregadas las cartas credenciales ante el jefe de Estado venezolano, iniciará sus labores diplomáticas acá en la República Bolivariana de Venezuela. También el excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Vins do Lago nació en Porto, Portugal, el 15 de diciembre de 1965. Es licenciado en Derecho cursando sus estudios en la Universidad Católica Portuguesa de su ciudad natal. Además, realizó diplomado en Altos Estudios Administrativos Europeos. En el 2012 fue director de servicios de las organizaciones económicas internacionales de la Dirección General de Política Externa. En 2013 es nombrado cónsul general de Portugal en Shanghái y para el año 2018 se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Portugal en Bosque. Es el recibimiento que se le rinda a esta hora en el Palacio Presidencial, acá en la ciudad de Caracas. La bienvenida por parte también del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías. Un recibimiento cordial y amistoso. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora. El excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, embajador designado extraordinario y plenipotenciario de la República Portuguesa ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Recordamos que el excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Portuguesa ante la República Bolivariana de Venezuela, realizará la entrega de sus cartas credenciales al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para iniciar sus labores diplomáticas en el país. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, le da la bienvenida en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Y es el apretón de manos como muestra de unas relaciones de respeto y el reconocimiento pleno del gobierno de Portugal al presidente Nicolás Maduro. La acompañan a esta hora el jefe de Estado venezolano en esta importante actividad diplomática, el ministro popular para relaciones exteriores, Carlos Farías, así como también la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Una conversación amena que se lleva a cabo en estos espacios, precisamente como parte de estas relaciones de cooperación, estas relaciones bilaterales entre la República Portuguesa y la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela y Portugal mantienen relaciones cordiales y amistosas, vínculos que se estrecharon con la llegada del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, a la presidencia, lo que ha permitido el desarrollo y ejecución de proyectos en sectores como tecnología, educación, energía, alimentos, infraestructura, salud, telecomunicaciones, además del área financiera y comercial. En esta oportunidad este encuentro servirá además para reafirmar las históricas relaciones que unen a estas naciones, revisar los asuntos de relevancia para la comunidad luso-venezolana y repasar temas de interés en lo bilateral y multilateral. El presidente Nicolás Maduro continúa profundizando la diplomacia bolivariana de la paz en términos de respeto, cooperación mutua, ganar, ganar, solidaridad y desarrollo de los pueblos. El gobierno bolivariano a lo largo de estos últimos 20 años ha reforzado los principios de integración, unión y complementariedad, así como un diálogo constructivo, económico, político y social. En este tiempo histórico hay desafíos importantes. Repasando la historia, el jefe de Estado venezolano visitó Portugal en junio de 2013 cuando realizó una gira internacional por varios países de Europa. En aquella oportunidad participó en la octava comisión mixta Portugal-Venezuela, donde fueron suscritos 14 acuerdos de cooperación bilateral en tecnología, alimentación, salud, deporte y cultura. Pero además hay que destacar que desde el año 2016 ocupa la presidencia de esta nación, de esta república portuguesa, Marcelo Revelo de Sousa, convirtiéndose en el séptimo presidente de Portugal desde la revolución de los claveles. En las elecciones presidenciales de esta nación europea celebradas en 2021 fue reelecto para un segundo mandato, obteniendo en primera vuelta una mayoría absoluta aún más amplia que en 2016. Nos referimos al presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa. Mientras que el primer ministro de la República Portuguesa es Antonio Luis Santos de Acosta. Hay que mencionar en este contexto que el excelentísimo señor Joao Pedro de Vasconcelos Fims do Lago, designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Portuguesa ante la República Bolivariana de Venezuela, ya hizo entrega de sus cartas credenciales, comenzará así esta nueva labor, esta acreditación diplomática para repasar estos mapas de cooperación tan importantes. En estos momentos, cuando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado precisamente a esa recuperación económica de Venezuela, que está en marcha con sus 18 motores productivos, la agenda económica bolivariana, pero además de qué manera se pueden hacer grandes inversiones, negociaciones, el llamado también a los inversionistas del mundo a esta tierra de grandes potencialidades, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, un encuentro que además permitirá repasar cuál, en qué contexto está la geopolítica actual y precisamente en qué áreas es fundamental avanzar, cuál es el desarrollo productivo para ambas naciones, el bienestar de los pueblos. En este Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, se da este encuentro ameno, que ratifica además la autoridad, que ratifica el reconocimiento al presidente constitucional Nicolás Maduro y las áreas de cooperación que pudiesen emprender. Es la información a esta hora, que podemos compartir con ustedes, devuelvo el contacto.